Hola Cibernauta, te habla Javier Martínez, estamos en el curso de programación con Java Enterprise Edition, nivel básico, utilizando NetBeans, creado en www.javiermartinez.net Bien Cibernauta, entonces en el pasado video estábamos trabajando con lo que era nuestro servlet de tabla de multiplicar. Como bien sabes, hemos hecho acá la tabla de multiplicar para el número 8 y acá habíamos hecho en nuestro servlet del área de triángulo, este que está acá, el anterior, habíamos hecho un servlet con datos estáticos, datos fijos. Ahora, en esta ocasión vamos a valernos de Dreamweaver para crearnos un formulario, vamos a hacer un alto en el curso de PHP que estoy desarrollando por acá, y vamos a crearnos una nueva página, HTML. Nos vamos a diseño a la parte de formulario, acá, formulario, y acá en la parte de diseño vamos a insertar un formulario, insertamos un campo de texto, al cual le vamos a colocar área, ok, en el ID, disculpa, aquí tiene que colocárselo, es en el, la etiqueta, momentico, acá, campo de texto, etiqueta, área, base, es lo primero, ¿verdad? y luego altura, base, altura, muy bien, aquí, base, esto lo llamamos entonces, base, txt, txt, base, vamos a llamarlo así, txt, base, el otro campo que vamos a insertar aquí, es altura, ok, en la etiqueta, altura, ok, le vamos a aceptar, cambiamos aquí el nombre del campo, txt, altura, altura, muy bien, y por último, vamos a insertar los botoncitos de, en este caso sería, de, calcular, calcular, que sería, el submit, el enviar, ok, aquí vamos a colocarle, en valor calcular, bien, bien, entonces, acá al ladito, le colocamos el botón de, restaurar, acá, el botón, restaurar, en el ID sería, limpiar, sería aquí, ¿no? limpiar los campos, ok, él pone aquí un botón, nuevamente, de valor, enviar, pero yo le, yo le, puedo colocar aquí, el valor limpiar, y le digo que sea, restablecer formulario, ok, lógicamente, el formulario, va a tener, un método, post, que va a llamar, acá, en la acción, va a llamar, a un archivo, cualquiera, vamos a colocarle, aquí, cualquiera, como estamos acá, en Dreamweaver, vamos a colocarle, cualquiera, punto, php, lo que queremos es tener, acá, lo que es la parte del código, tenemos el form ID, el name, el método, y el action, ok, entonces, esto lo vamos a modificar, lógicamente, tenemos que, guardar esta página web, ok, vamos a guardarla aquí, guardar como, aquí, formulario, y guardamos, formulario html, esto quedó grabado, acá, en la carpeta, librería, que es el proyecto php, y en la parte del admin, aquí, debe estar, formulario, html, muy bien, entonces, ya no necesitamos Dreamweaver, cerramos, en el caso tuyo, se está desarrollando, un proyecto, ¿verdad?, no hay ningún inconveniente, aquí, aquí, en este caso, vamos a copiar, y luego, nos vamos a ir, a lo que es el netbeams, nos vamos hacia webpages, y le vamos a colocar aquí, paste, y él se pasa para acá, ¿ve?, formulario, lógicamente, acá, él espera, y él muestra, lo que, por lo general, tiene un formulario, que son las css, y el html, bien, entonces, luego de ver, esta parte de acá, de lo que corresponde, a los atributos, aquí, como te puedes dar cuenta, tenemos la parte de renombrar, el jsp, pero acá, no tenemos el renombrar, entonces, vamos a utilizarlo, como formulario, ¿ok?, así, lo vamos a dejar, por los momentos, entonces, hacemos lo siguiente, aquí, vamos a abrir el formulario, como tal, para verlo, desde, desde, el netbeams, y aquí vemos, ¿no?, html, todo generado, con Dreamweaver, ¿ok?, aquí, donde dice, título, ve que aquí, me pone, en el meta, me pone aquí, una advertencia, ¿ok?, entonces, pudiera eliminar esto acá, para hacerlo, lo más sencillo posible, y eliminar esas advertencias, ¿ok?, lo demás, si vamos a dejarlo igual, vamos a hacer algunos, cambios acá, ¿no?, acá lo que me habla es, sobre la versión de html, que no puede ser determinada, ¿ok?, se le puede colocar, una versión cualquiera, vamos a colocar la, html, por ejemplo, 401 estricto, y entonces, aquí si tenemos que, entonces, que pasar, a, revisar, cada uno, de los, id, y todas estas características, no, aquí, vamos a necesitar, simplemente, lo que es, el, name, el form name, ¿ok?, el método va a ser, post, aquí el nombre del formulario, en realidad, no necesitamos, necesitamos, es el método, post, y el método, y aquí el action, el método, y el action, es lo que necesitamos, muy bien, recuérdate que acá, donde colocamos, cualquiera, punto php, aquí, vamos a, lo que es, el, el proyecto, en primer lugar, prim, ok, slash, prim, app, app web, y luego, como esta va a ser, la primera capa, la capa visual, de nuestra aplicación, tenemos que llamar, al servlet, que en este caso sería, área, triángulo, triángulo, servlet, 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 lo tenemos que tener cuidado, aquí, con la llamada, ok, muy bien, entonces, aquí colocamos, base, en el input text, en el input type, lo colocamos, name, txt base, no necesitamos el id, ok, en altura, txt altura, no necesitamos, el, id, en el input, necesitamos, un submit, no necesitamos el id, no necesitamos el name, sino simplemente, el value, calcular, igualito aquí, ni name, ni id, entonces, así de sencillo, tiene que quedar, nuestro formulario, ok, podemos colocarle acá, un h1, un h1, vamos a colocarle, para que quede aquí, indentado, un h1, por ejemplo, etiqueta, h1, h1, que nos diga, cálculo, cálculo, del, área, de un, triángulo, y cerramos, la etiqueta, h1, esta misma, muy bien, aquí arriba, podemos colocar, en el título, uso, de, formularios, por ejemplo, en jsp, por ejemplo, lo demás, está bien, entonces, guardamos acá todo, y, recuérdate ahora, que tenemos que, ejecutar, la primera ejecución, siempre va a ser, como te he dicho siempre, más lenta, que las, consecutivas, entonces, vamos a esperar acá, a que se muestre, en la pantalla, en el navegador, aquí está, el glassfish, y tenemos, prim app web, pero en prim app web, vamos a llamar a, formulario, formulario, punto html, y ahí lo tenemos, cálculo del área de un triángulo, uso de formularios, en jsp, entonces, aquí, podemos, hacer, cualquier, cálculo, no estamos validando, que no sean números, lógicamente, nos va a dar un error, si le colocamos letras, pero, si le colocamos números, ya vemos que la parte, aquí de limpiar, funciona, la parte de calcular, ok, la parte de calcular, es la que vamos a realizar ahora, ve que en calcular, él, llama, mira, área del triángulo, base 4, altura 4, igual a 8, pero, estos no son los datos, que yo estoy colocando, ¿por qué? porque te comentaba, que los datos acá, son estáticos, entonces, nos vamos acá, al área del triángulo, y vamos a hacer aquí, un cambio, aquí, en lo que tiene que ver, con los valores, lo mismo que vamos a hacer aquí, lo vamos a, realizar abajo, en altura, estamos recibiendo, los datos, vía, request, ok, process request, entonces, colocamos, double, tenemos que hacer aquí, la conversión, double, punto, parse, double, y aquí adentro, le colocamos, ve lo que vamos a hacer aquí, se ve, en nota, request, punto, get parameter, get parameter, y le paso acá, el string, el string, es el campo, que sería, txt, txt, si, punto y coma, y esto mismo, me lo voy a llevar, para la altura, estoy haciendo una conversión, igual que hacíamos, en, java standard edition, ok, o sea que no es nada, extraño esto para ti, txt, altura, muy bien, entonces con esto, si lo compilamos, lo ejecutamos, debería entonces, funcionar, vamos a cerrar aquí, vamos a refrescar acá, le decimos, cuatro por tres, le decimos calcular, y nos dice, mira ve, base cuatro, altura tres, igual seis, si me regreso, y le cambio los valores, y le coloco, cuatro por cinco, por ejemplo, le digo calcular, base cuatro, altura cinco, igual diez, se multiplica, cuatro por cinco, es veinte, lo divido entre dos, y es igual a diez, entonces, esto está funcionando, bien, en cibernautas, nos veremos entonces, en el próximo video, para crearnos, una, web page, html, pero que nos sirva, para, la, tabla, de multiplicar, nos veremos entonces, en el video, número seis, de este curso, hasta entonces, de este curso, de este curso, de este curso, Gracias.